hola chicos aquí ando cortando calabaza a cubitos para hacer una rica sopa que hoy hace fresquete y me apetece vamos a empezar rejugando un par de ajitos y un cuartito de cebollas pequeñas y mientras he partido un puerro que también para dentro un poquito de sal y vamos a dejar un par de minutos y ahora los 400 gramos de calabaza que me sobraron del flan de calabaza que os dejaré abajo el enlace por si queréis verlo y abajo también os dejo los ingredientes y rehogamos de nuevo con otra pizquita de sal y taparé un par de minutitos y ahora lo voy a poner como un litrito de caldo de pollo si no tenéis pues agua o caldo de verduras y un toquecito diferente se lo vamos a dar con una latita de leche de coco marca la diferencia ya lo veréis y ahora lo vamos a ir probando de sal un poco y mientras en la unidad que nos salte ocurría al gusto un poquito y le pongo ya 300 gramos de arroz y lo voy a tener cociendo yo en mi caso unos 17 minutos nosotros depende del tipo de arroz más bueno pues esto está listo le tuve que añadir un poquito más de agua y un poquito de cebolleta fresca y tenéis un primer plato o una cena fácil rápida y saludable y que espero os guste tanto como nosotros un poco más sí 2 3 1 3 4 2 1 2 2